Es la oficina y el café y tiene tango, la moquete, una mansión, así como compartir la tos en un bulín de dos minutos. Y aquí, donde me ves, por los aires, mi tango es esta vez sin guasco, sin puñal, comienza cuando empieza cada aurora, es que mi tango ocurre hoy, aquí y ahora. Música 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 Música